Durante su visita oficial de tres días a Washington, Hugo Martínez mantendrá reuniones de alto nivel con legisladores del Congreso, así como con organizaciones que trabajan con inmigrantes y personalidades del sector privado que contratan a salvadoreños con estatus de protección temporal. Martínez señaló que su objetivo es que el gobierno de Donald Trump conceda a los salvadoreños una prórroga de 18 meses y abra así una ventana de oportunidad para futuras negociaciones con el Congreso, el único con el poder de cambiar las leyes migratorias de Estados Unidos. Durante décadas Estados Unidos ha renovado de manera automática por periodo de 18 meses el TPS, un permiso migratorio creado para los ciudadanos de países afectados por conflictos o desastres naturales. El gobierno de Donald Trump está evaluando de una manera más exhaustiva las extensiones del TPS con la idea de que son permisos temporales y le corresponde al Congreso aprobar una ley para regularizar la situación de los tepecianos que llevan viviendo una media de 20 años en Estados Unidos. El TPS para El Salvador expira el 9 de marzo del año próximo, por lo que el país norteamericano anunciará una decisión sobre su futuro a principios de enero. Ahora mismo nos hemos dedicado al Congreso junto con otros diputados de la Asamblea Legislativa de El Salvador, el presidente Gallegos y otros diputados y el objetivo en el Congreso es abogar por una legislación que nos permita brindar ese paso de nuestros compatriotas que están en TPS a la residencia. Ante la cercanía de la fecha, el canciller Salvador ya está presionando por una prórroga y también por una salida permanente en el Congreso que permita a los 195.000 salvadoreños que se han beneficiado del TPS vivir sin incertidumbre, así como seguir trabajando en la Unión Americana donde muchos tienen negocios. Para convencer al Congreso estadounidense, el gobierno de El Salvador tiene previsto establecer contactos y mantener reuniones con un segmento de congresistas que todavía no conoce profundidad del tema o no ha definido su posición sobre el futuro del TPS, según detalló Martínez. Ha habido buena receptividad, nos hemos reunido ya con algunos de los proponentes de estas legislaciones, con el senador Van Hollen, nos reunimos con el equipo de la congresista Nidia Velásquez y mañana nos reuniremos también con la congresista Clark. Todos ellos son proponentes de legislaciones en favor de encontrar una salida a nuestros compatriotas del TPS. Al respecto, el gobierno salvadoreño ya ha identificado a congresistas que podrían posicionarse a favor de una ley para regularizar la situación de los tepecianos y de hecho ha puesto el foco en 125 de los 435 legisladores de la Cámara de Representantes, así como en 48 de los 100 senadores.